La vida nos ha permitido llegar gracias a Dios Visiten sus redes sociales de Silverio Irvina Ahí tenemos la historia completa, esta música La historia que está en tu corazón, Baja Marca Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Con sentimiento, con sentimiento Tocando y cantando No soy sabio ni poeta, tampoco soy un escritor, un escritor Pero agarre una pluma y compose una canción, una canción Una canción, una canción Y no soy sabio ni poeta, salud Ahora quiero explicarte a través de mi canción, de mi canción Un dolor agonizante consume a mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Y no soy sabio ni poeta, decía Silverio Irvina Pero al mirar a María Chávez, a Lucerito Chávez y a Ángela Chávez Se inspiró en las mejores canciones, gracias chicas Para ustedes, muchísimas felicidades Seguimos con el rubio continente Salud Que difícil había sido el dolor de una traición, de una traición Tan rando de esta alegría, de este doble corazón 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 Salud 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 Tal vez no es suficiente el amor que yo te doy Que más puede hacer por ti Explícame por favor A bailar Tal vez no es suficiente el amor que yo te doy Que más puede hacer por ti Explícame por favor Tal vez no es suficiente el amor que yo te doy ¿Qué más puedo hacer por ti? Estícame por favor Tal vez no es suficiente el amor que yo te doy ¿Qué más puedo hacer por ti? Estícame por favor Para nuestro amigo Enrique Machuca Muchísimas gracias Ha llegado el momento de bailar, gozar Y ampunera Promotora J.L. Muchísimas gracias Raulito Pajanes Baila, baila, baila Y ahora Sirisa Casi nunca es el de Gato Casi nunca es el de Gato Al rincón de esta cantina Al rincón de esta cantina Dame una copa de licor Dame una copa de licor Para matar esta pena Para matar esta pena Me está sirviendo una copa Me está sirviendo una copa Mi pensamiento está en ti Mi pensamiento está en ti Aquí yo vengo a recordar Aquí yo vengo a recordar Las penas que el día sufrí Las penas que el día sufrí Con todo el cañer del mundo Para la familia García ¿Dónde está la familia García? Un promedio de saludazo Para Feliciano Para Dion y para Mel Para Cristóbal Para Luis Para Luis Para Antonia Para Melun Y para James La familia García Bailando Con Radio Continente ¡Salud! Me está sirviendo una copa Me está sirviendo una copa Mi pensamiento está en ti Mi pensamiento está en ti Aquí yo vengo a recordar Aquí yo vengo a recordar Las penas que el día sufrí Las penas que el día sufrí Algún día llegaremos Al tambo Sírveme la última copa Porque se me acabó la fe Hoy quiero cantar otra canción Por la ingrata que ya se fue ¡Salud! Sírveme la última copa Porque se me acabó la fe Hoy quiero cantar otra canción Por la ingrata que ya se fue Sírveme la última copa Porque se me acabó la fe Hoy quiero cantar otra canción Por la ingrata que ya se fue Sírveme la última copa Sírveme la última copa Porque se me acabó la fe Hoy quiero cantar otra canción Por la ingrata que ya se fue Vamos a bailar a ver ¿Cómo está la parejita más bailadora de la noche? Vamos a buscarla, vamos a buscarla A ver, amor, ¿qué pasó? Baila Goza Disfruta Aprovecha Aprovecha las canciones Ya se me diluina Así te quiero ver ¡Zap, zap, zap, zapateando! Entre mirada y mirada Entre sonrisa y sonrisa Entre mirada y mirada Entre sonrisa y sonrisa La joven de amor tan grande Fue amor a primera vista La joven de amor tan grande Fue amor a primera vista Para la popular huequis Si entre el mar y la playa Si entre la noche y el día Si entre el mar y la playa Si entre la noche y el día Nunca podría olvidarte Junto a mi corazoncito Nunca podría olvidarte Tú eres el amor de mi vida Tú eres el amor de mi vida Para mi engreído Robin Alexander Para ti que amor Sonia Muchísimas felicidades Febrero Mes del amor Y para los cajamarquinos Febrero Mes de los carnavales El festival del carnaval En Bambamarca Viernes 16 Los campesinos de Bambamarca En el grado sintético El Chuti No vayan A bailar A bailar Nos esperamos Bambamarca Sale salud Mi corazón Mi corazón latió muy fuerte Como yo nunca lo sentía Mi corazón latió muy fuerte Como yo nunca lo sentía Es que entre la tu lato Eres el amor de mi vida Es que entre la tu lato Eres el amor de mi vida Zapateadito 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 Con mi cariño Y mi pasión Todo, todo Te lo daba a ti Tú me decías Yo te quiero Lo mismo yo te decía a ti Con mi cariño Y mi pasión Todo, todo Te lo daba a ti Tú me decías Yo te quiero Lo mismo yo te decía a ti Con mi cariño Y mi pasión Todo, todo Te lo daba a ti Tú me decías Yo te quiero Lo mismo yo te decía a ti Con mi cariño Y mi pasión Todo, todo Te lo daba a ti Tú me decías Yo te quiero Lo mismo yo te decía a ti Ya se llegó Ya se llegó La fiestita del carnaval Y no podía faltar Si no era ilumina No podía estar ausente ¿Sí o no? El día sábado 10 en Cajamarca Domingo 11 Con Bayo, Zamaca Y Serentín Lunes 12 Nos vamos a matar A mi gentil Acero Suena Escúchalo Y ya se llegó La fiestita de tu pueblo Ya se llegó La fiestita de mi pueblo Alegra es que es donde Está toda la gente Alegra es que es donde Está toda la gente Cuando bailan carnavales A ver Ya suenan los cohetes En el mayordomo Ya suenan los cohetes En el mayordomo Está brindando Con chicha y aguardiente Está brindando Con chicha y aguardiente Vamos a bailar A sí, a sí A chicas buenas Mozas y cariñosas Hay chicas buenas Mozas y cariñosas Y cantadoras Y alegres para bailar Y cantadoras Y alegres para bailar ¡Ay, Alfón, Alfón! ¿Cómo estamos, Alfón? Con mi cacho, mi guayno y mi carnaval Con mi cacho, mi guayno y mi carnaval Esta noche con mi amor Quiero gozar Esta noche con mi amor Quiero gozar Si así está de verde Imagínate cómo estará de madurita Y nos vamos a San Marcos ¿Dónde están los amigos de San Marcos? A ver mi gente, San Marcos Buenas noches San Marcos Salud, Salud Salud, Salud Salud a los 10 El día parto es 15 Salud, Salud 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 Salud, Salud, Salud Salud, Salud, Salud Para que cada año mejor se celebre, para que cada año mejor se celebre, la linda fiesta de 18 de septiembre, la linda fiesta de 18 de septiembre. Para Miami más cien robos, Miami. Dale que dale, bátalo, hasta mañana tal vez será, deja que goce tu corazón, que ya la fiesta se acabará. Dale que dale, bátalo, hasta mañana tal vez será, deja que goce tu corazón, que ya la fiesta se acabará. Y las manos arriba, hey, hey, sacando, sacando, hey, hey, arriba y arriba, hey, hey, donde están las cheras, a ver, las cheras, arriba, cheras, arriba, cheras, arriba, serreceros, una guía, un radio continente. Dale que dale, bátalo, hasta mañana tal vez será, deja que goce tu corazón, que ya la fiesta se acabará. Dale que dale, bátalo, hasta mañana tal vez será, deja que goce tu corazón, que ya la fiesta se acabará. Ahora sí yo te quiero ver, no ven a cintura, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver en esta noche, ¿dónde está la parejita más bailadora? Dale, dale, zapateadito, dale, dale, zapateadito, dale, dale, y que te gana rapidito, rapidito. Zap, 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 zapateadito, zap, zap, zapateadito, zap, 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 zapateadito, para bailar y gozar. Unita más, salud, salud, otra más, salud, salud, unita más, salud, salud, un radio continente. ¡Vale! Así las quería volver, felices y contentos, amigos de Cajamarca, para los visitantes, la gente de Piura, Tumbes, La Payeque, para los amigos de la selva, Poyogó, Patanamundo, Rioja. Y la mano arriba, saltando, saltando, la mancha arriba, salud, 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 dale, dale, para bailar, dale, dale, para gozar, dale, dale, los imperio urbina, sí, con el cantautor romántico internacional.